Hola, buenas tardes. Me complace saludarlos en la tarde de hoy. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio que organizamos en la Universidad de Los Andes, junto con el Departamento de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales. Nos sentimos muy complacidos de que hayan aceptado esta invitación y su participación. Queremos darles un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en la tarde, que nos están escribiendo también a través del chat, que se conectan desde diferentes lugares del país, algo que por supuesto nos complace bastante que pueda suceder en efecto acá en la Universidad de Los Andes. Esperamos también que ustedes y sus familias se encuentren bien, se encuentren bien de salud, que este sea un espacio también gratificante para ustedes y significativo para poder conversar sobre este tema que nos convoca en la tarde de hoy, que es la cátedra sobre cuidado de sí. Veo que todavía hay algunas personas que están ingresando, pero pues en honor como a los tiempos y a la puntualidad me gustaría que pudiéramos arrancar desde ahora. Ya hay en todo caso bastantes personas, veo que hay en este momento 158 personas conectadas, cosa que también por supuesto nos alegra y nos complace mucho. Quiero iniciar pues primero contándoles de dónde surge esta idea de la cátedra, por qué la realizamos y también en qué consiste y cuáles van a ser también como las otras sesiones en las que vamos a estar trabajando. Y luego vamos a tener las intervenciones de nuestras invitadas de la tarde de hoy. Antes de esto quisiera saludar a Angélica, Angélica Castillo, quien nos va a estar acompañando en esta cátedra y que nos dará alguna información importante tal vez sobre la plataforma y en general sobre el evento. Angélica Adela. Hola, buenas tardes a todos y todas. En verdad nos complace mucho que estén aquí. Voy a darles unas pequeñas indicaciones pues para que sea también un poco más ameno, aunque sea a través de la virtualidad. Lo primero es sugerirles que en la parte superior derecha de la pantalla hay una opción que dice vista del hablante para que puedan ver a la persona que está hablando más grande, si así lo desean, y no todos los cuadros de las demás personas. Gracias. Lo siguiente que quiero decirles es que voy a estar recibiendo las preguntas a través del chat. Cualquier pregunta en cualquier momento las voy a estar ahí registrando para poderlas luego pasar a nuestras panelistas del día de hoy. Y al final vamos a enviarles una encuesta de cómo les pareció el evento y también de qué otras cosas sugieren que podamos seguir haciendo a través de pues de estas charlas. Entonces pues bienvenidos y bienvenidas y nuevamente Juan Pablo. Adelante. Muchas gracias Angélica. Bien, entonces recuerden por favor también que este evento va, está siendo grabado, como lo indicamos en la diapositiva que presentamos al inicio y también luego podrán, podrán ver por supuesto también esta grabación en un link que les enviaremos donde esté, en donde esté alojado. Perfecto, perfecto, gracias. Me dicen que se está escuchando un poquito bajito hoy mi micrófono, entonces creo que así tal vez me puedan escuchar mejor. Bien, quiero contarles de dónde surge entonces la propuesta de esta cátedra, Cátedra sobre Cuidado de Sí, surge fundamentalmente como una reflexión profunda entre un grupo de profesores y profesoras del Departamento de Psicología que nos empezamos a preguntar sobre la relevancia que nos empezamos a preguntar sobre la relevancia que tenía pensar en el cuidado de sí como un proceso de acompañamiento importante para los estudiantes de la Universidad de los Andes, pero surge también de la mano con un conjunto de reflexiones que el Centro de Ética Aplicada de la Universidad también había venido desarrollando en torno a un componente de estos cursos que tienen un elemento importante de formación en ética en la universidad. Y a raíz de estas, de estas ideas, de estas perspectivas comunes que nos venían confluyendo, decidimos desarrollar este espacio de manera conjunta con varios profesores del Departamento de Psicología, con varios profesores de otras unidades académicas de la universidad, de otras facultades, de otras carreras, y proponer esta primera, tal vez lo que consideramos puede ser una primera temporada de estas sesiones porque nos dimos cuenta que habían varios puntos en los que podíamos, podíamos trabajar. Vamos a hablar, por supuesto, mucho más sobre el cuidado de sí en un momento, pero quisiera darle la palabra, dado que hoy nos acompaña la doctora Ana Lucía Jaramillo, la directora del Departamento de Psicología, quien nos compartirá también un breve saludo para el inicio de esta cátedra, y luego estaremos conversando con nuestras dos invitadas de la jornada de la sesión de hoy. Ana Lucía, buenas tardes, es un gusto también saludarte, y pues muchas gracias también por acompañarnos en la tarde de hoy. Hola Juan Pablo, muchas gracias, y como dices, darles un breve saludo, también saludar a Juni Montoya, directora del Centro de Ética, una persona con la que hemos trabajado en muchos lugares, y a Diana Gudelo, dos maravillosas panelistas y personas muy adecuadas, creo los tres hoy, para dar inicio a esta charla inaugural. Yo celebro que estemos reunidos aquí, en esta sesión inaugural de la Cátedra del Cuidado, que creo que es una iniciativa conjunto que nace, como dijiste, del Departamento de Psicología, que aprovecha también los recursos y los intereses de la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que estamos aquí por un trabajo importante que ha hecho Juan Pablo, y que viene haciendo acompañado de Angélica, y me parece muy importante que nos hayan podido traer acá, a la Cátedra del Cuidado, pero quisiera aprovechar para reconocer también de manera muy especial ese trabajo que dice Juan Pablo, de la reflexión juiciosa, colegiada y colaborativa del Departamento de Psicología, que lleva años y que ha sido tal vez paralela a la del Centro de Ética, en algunos sentidos, sobre el cuidado de sí, y que ha estado girando mucho en pensarnos formar estudiantes psicólogos para aportar al bienestar y la calidad de vida, pero más allá de nuestros psicólogos que formamos a toda la comunidad universitaria y más allá de la comunidad universitaria. Creo que esta es una de esas varias iniciativas en donde vamos a poder empezar una reflexión inicial. Tenemos otras, otras maravillosas como una propuesta de una opción en competencias socioemocionales para nuestros estudiantes psicólogos y todos los estudiantes de la universidad que empezamos, esperamos poder ofrecer muy pronto, y participaciones en muchos comités y en muchos lugares para proponer el bienestar, para buscar acciones de bienestar y de calidad de vida. Yo me siento hoy muy privilegiada de ser directora, de saber que empezamos a hacer esto realidad, la cátedra del cuidado por el trabajo de Juan Pablo y de Angélica y las reflexiones de tantos profesores del departamento de psicología, y esperamos que lo puedan disfrutar. Sin más, los dejo con Juan Pablo, con nuestras maravillosas panelistas, y espero poder estarlos acompañando en algunas de las sesiones. Muchas gracias, Juan Pablo. Ana Lucía, muchas gracias. Nos complace también muchísimo poder anunciarles las sesiones que vamos a tener a lo largo de esta cátedra. Quiero comentarles, Angélica, si me puedes ayudar compartiendo acá la pantalla o de la programación, por favor. O si quieres la comparto yo, la tengo ya a la mano. Vamos a tener nuestra sesión inaugural, que está prevista para hoy. El próximo miércoles 9 de septiembre vamos a estar trabajando sobre el cuidado de sí, las experiencias concentracionarias, con dos invitados también de lujo, con Efraín Martínez y Jenny Sánchez. El 16 de septiembre vamos a estar trabajando sobre el agotamiento emocional, el burnout y las redes sociales de apoyo, con la profesora Viviola Gómez. El 23 de septiembre vamos a estar trabajando sobre lo que significa aprender del error, los profesores Santiago Maya y Enrique Chavos. Y tenemos otras sesiones que son las del 30 de septiembre, 14, 21 y 28, que van a estar centradas sobre la posibilidad de ser flexibles con nosotros mismos, sobre la busca de la felicidad, el lugar de escuchar el propio cuerpo, en el que nos va, de hecho, a acompañar Ana Lucía también. Y una sesión de cierre sobre lo que implica escuchar y ayudar a otros a aprender a partir de una situación crítica, dolorosa, con la que esperamos dar cierre a esta primera jornada de la cátedra. Bien, luego vamos a enviar periódicamente la información sobre cada una de las sesiones, con los detalles y las preguntas que nos van a ocupar. Bien, no quiero alargarme mucho más en este punto. Quiero, entonces, saludar y nuevamente dar la bienvenida que ya había indicado Ana Lucía a las profesoras Diana Gudelo y Juni Montoya. Juni Montoya es la directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes y Diana Gudelo es profesora del Departamento de Psicología y Vice-Decana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Perdónenme que me dicen que se sigue escuchando bajito hoy. Mi micrófono no me está ayudando mucho, entonces lo acerco un poco más. Bien, con estas dos invitadas de lujo nos vamos a, quisiera darles las gracias que hayan aceptado la invitación a participar en esta sesión. Y quiero comentarles o quisiera preguntarles primero y arrancar directamente con este tema. Y arrancar tal vez conversando inicialmente con Juni sobre de dónde puede surgir esta idea de pensar sobre el cuidado de sí en una experiencia universitaria, ¿no? El cuidado de sí a veces aparece más como una reflexión filosófica que puede rondar ciertos ámbitos disciplinares muy específicos, pero no necesariamente una propuesta que pueda atravesar toda la formación universitaria de los estudiantes. Entonces, quería preguntarte de repente, Juni, ¿cómo, de dónde puede surgir un poco esta perspectiva para pensar el cuidado de sí en un ámbito universitario particularmente? Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en esta cátedra que tiene este alcance interdisciplinario y este alcance transversal. Yo quisiera abordar esa pregunta de una manera un poco, si quieres, anecdótica, y es reconstruir cómo surgió la agenda de trabajo del Centro de Ética Aplicada. Me gustaría compartir con ustedes mi pantalla. ¿Me avisan si se ve? Sí, Juni, ya la estamos viendo. Gracias. Y lo que quiero referirme es a que cuando empezamos a pensar lo que debería, lo que podría ser el alcance del Centro de Ética, la pregunta era cómo fortalecer la formación ética de nuestros estudiantes en la universidad. Y esa pregunta se formuló en el contexto de un comité interdisciplinario, un comité que tenía participación de ciencias sociales, de economía, de administración, de derecho, del CIFE, y que era presidido por la Vicerrectoría Académica. Ese comité formuló, planteó que deberíamos trabajar de manera transversal en el currículo, a través de todos los cursos y de todos los programas de la universidad, seis objetivos de formación ética generales. Esos seis objetivos eran fundamentalmente estos. elementos que yo diría están bastante orientados a la deliberación, al desarrollo de la capacidad de deliberación ética. Reconocer el contenido ético de una situación, argumentar y emitir juicios éticos, comprender distintas tradiciones y enfoques éticos y sus implicaciones para la acción, pero tenía otros elementos. Orientar su acción desde una perspectiva social y de respeto por el otro, que tendría, digamos, un alcance ya más de responsabilidad y participación ciudadana. reflexionar desde un punto de vista ético sobre las razones de su acción y emitir un juicio sobre el contexto social en el que esta ocurre. Yo creo que aquí ya hay como la semilla de esa preocupación por el sí mismo, cuando decimos reflexionar desde un punto de vista ético sobre las razones de su acción. Y un último objetivo, que yo siempre lo he llamado el compromiso modesto con la empatía, que era reconocer las actitudes y valores que movilizan la conducta individual y de grupo. Nosotros, con muchas dificultades en ese equipo interdisciplinario, logramos llegar a un acuerdo sobre estos seis objetivos, pero muy rápidamente cuando empezamos a trabajar con los profesores de toda la universidad, nos dimos cuenta que había una riqueza mayor en la universidad, tanto por el lado de lo que los profesores estaban haciendo, como por el lado de lo que los estudiantes reconocían como parte de su formación ética e incluso reconocían como necesidades de formación ética. Entonces, muy rápidamente empezamos a hacer un trabajo complementario y esto es lo que yo llamo, digamos, la construcción del currículo de abajo hacia arriba. Estos seis objetivos son una propuesta curricular de arriba hacia abajo, de un comité de vicerectoría que se le propone al resto de la universidad. Pero rápidamente, vía encuestas, empezamos a recoger esta información de los estudiantes que nos contaban, qué percibían ellos, qué pasaba y qué entendían ellos, qué estaba aportando a su formación ética e incluso qué necesidades había dentro del contexto. Y ahí surgieron, ahí surgieron muchos otros desempeños que hemos llamado desempeños de aprendizaje éticos, en donde ya empieza a aparecer muy claramente temas como el respeto por sí mismo, por los demás, el reflexionar sobre el tipo de persona que es o qué actúa hacer, el comprender sus responsabilidades consigo mismo y con los otros. No los voy a leer todos, en este momento tenemos 30 desempeños formulados como parte de la propuesta de formación ética del Centro de Ética. He resaltado estos tres, pero claramente si ustedes echan un vistazo, hay varios de estos otros que uno podría interpretar en relación con esto, digamos, una vez que hablemos de cuál es el alcance del cuidado de sí que claramente están conectados con él. Por ejemplo, bueno, voy a ir a reconsiderar o cambiar de ideas, creencias o actitudes. Un componente importante del cuidado de sí tiene que ver como con ser consciente de cómo estoy yo, de cómo estoy amoblando yo mi cabeza, cómo estoy amoblando yo, con qué ideas, con qué creencias, qué tan dogmático soy. Y esa reflexión y ese cuidar las ideas y las creencias y las actitudes propias, pues es parte de ese cuidado de sí. Entonces, rápidamente lo que quiero decir es que pasamos de un modelo en el que había unos objetivos muy centrados en deliberación a reconocer que en toda la universidad se trabajaban otros aspectos que eran importantes para una formación ética que fuera, que fuera integral, que fuera, que abarcara los distintos ámbitos de formación. Y así fue como llegamos a formular estos cuatro ámbitos de acción que serían el personal, y ahí es donde entra todo el tema del cuidado de sí, el profesional, el académico y el ciudadano. Y así fue como complementamos este diseño de la formación ética en la universidad. Juni, muchas gracias. Diana, pues dándote nuevamente la bienvenida en una línea similar cuando uno piensa en la labor que desempeñamos los psicólogos en preocuparnos, en ayudar a otros. A veces el cuidado de sí aparece como una reflexión de repente marginal o de repente irrelevante o aplazada. ¿Cuál es la relevancia que tiene pensar en el cuidado de sí en la reflexión psicológica también y en la reflexión de la vida cotidiana? Podríamos agregar, ¿por qué no? Muy bien, Juan Pablo, gracias a ti, a todo el equipo que está detrás de esta actividad, a Juni, que es un gusto encontrarnos siempre. Y yo quisiera, para responder a tu pregunta, señalar dos cosas. Una claramente es, que seguro lo vamos a discutir posteriormente, porque creo que es algo que genera, suscita mucho debate, es todo el tema de la perspectiva de la formación en algunas profesiones, como la psicología, claramente una perspectiva de la atención y el cuidado para el otro. Y somos entrenados para ofrecer atención psicológica, no solo terapéutica, sino para hacer intervenciones sociales, para hacer acciones en los ámbitos organizacionales, siempre pensando que es una responsabilidad cuidar del otro y que las reflexiones éticas pasan fundamentalmente por la responsabilidad que tenemos con la vida, con la confidencialidad, con el respeto por los derechos del otro. Y normalmente estamos muy orientados desde esa perspectiva y hemos descuidado el cuidado propio como una condición. Entonces, ahí empiezo a responder a tu pregunta. Es un hecho que el cuidado de los otros no será de la misma naturaleza ni de la misma calidad, sino parte desde un propio cuidado de sí mismo. De hecho, muchos autores plantean claramente que la posibilidad de ofrecer un cuidado de calidad parte de estar en una condición personal de calidad. Y va a ser un punto seguro que toquemos también posteriormente es que entendemos por ese cuidado de nosotros mismos. Porque además también hay una tradición general en pensar que el ocuparse de sí mismo es un acto egoísta y que es un acto vanidoso. Creo que resultado de una tradición del pensamiento religioso, pero no solo desde el pensamiento religioso. Creo que es algo que va más allá del asunto. Entonces, es siempre asociar el cuidado y la ética del cuidado con la observación de la responsabilidad y la atención de otros desde una perspectiva altruista a la que se educa, a las profesiones de la salud en general o a las profesiones que trabajamos con personas y en un claro descuido de nosotros mismos que va pasando a un segundo plano y que la sociedad también enaltece desde la perspectiva del sacrificio, como lo que se espera de una mamá, por ejemplo, que haga todo por sus hijos, pero hacer todo por sus hijos implica que haga todo por ella misma también. La perspectiva de los profesores. Aquí yo miraba en la lista de asistentes, veo muchos profesores también de nosotros, se espera que cuidemos de nuestros estudiantes, que estemos ecuánimes y serenos para poder acompañar y transitar en los momentos difíciles a nuestros estudiantes. Y pues lo mismo pasa con los profesionales de la salud. Esto es relevante porque el cuidado de otros necesita en primera instancia un cuidado de sí mismo que va más allá de las fronteras que a veces planteamos que es atender a una instancia terapéutica como parte del cuidado. Esa es una, pero no es la única y vamos a ir hablando de estas a lo largo de la charla seguramente. Muchas gracias, Jane. Creo que ya en esto vamos tocando un punto tal vez central y es pensar a veces en el cuidado de sí señalas puede a veces entenderse como una perspectiva egoísta y tal vez podríamos pensar que hay una cierta prevención en torno a la perspectiva que podemos asumir en el cuidado de sí sobre ese tipo de valoraciones. No sé, Juni, si de repente compartes esta reflexión y como nos podrías ayudar a entender como por qué cuando pensamos o caemos en, o por qué caemos como con cierta facilidad en la idea de que el cuidado de sí es un acto no altruista sobre uno mismo, sino egoísta y como una, algo que además puede ser susceptible de ser aplazado. De repente también no solo para las ciencias de la salud también incluyendo también lo que la psicología también cabe allí, sino también decía Diana a otros roles como el rol de un docente o el rol de una madre, un padre que asumen esta actitud sobre el cuidado de sí como algo que es susceptible de ser postergado porque evidentemente suele priorizarse el cuidado de los demás. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Y no solo yo diría que esa prevención existe a nivel de ética profesional, sino de ética en general. Yo creo que es la forma como entendemos la ética y es una tradición arraigada en Occidente entender la ética como ocuparse de los otros. Precisamente es el momento en que tengo en cuenta a los otros cuando empezamos a hablar de ética. Yo creo que eso es parte fundamental de la prevención contra el tema del cuidado de sí. Me puse auriculares porque me dijeron que se oía muy bajito. No sé si ahora se está oyendo mejor. Sí, te escuchamos bien. Por lo menos yo te escucho bien. Vale, gracias. Yo tenía identificadas unas prevenciones que creo que ya se han mencionado, pero quisiera ir de pronto una por una. Una que tiene que ver con efectivamente asociar cuidado de sí con una actitud egoísta en el sentido de rendirse culto a sí mismo o tener demasiada autoestima. Por ejemplo, hay autores que dicen debemos fomentar el autorrespeto porque no se puede tener demasiado autorrespeto, pero hay que tener cuidado con la autoestima porque sí se puede tener demasiada autoestima y puede ser problemático el exceso de autoestima. O con esta idea como de alejarse del mundo y retirarse hacia uno mismo, retrotraerse, como una especie de aislamiento. Entonces, cualquiera de estas actitudes serían vistas como contrarias a la ética, digamos. Lo otro es algo que yo asocio con la cultura, lo he llamado la cultura del fitness, y es que cuando nos dicen cuidado de sí mismo, nos suena a ir al gimnasio, a ir al spa, como a cuidarse en el sentido de mimarse. Y entonces, pues eso también genera una prevención desde el punto de vista de lo que sería una ética del cuidado. Y otro enfoque que podría uno pensar que es más jurídico, pero que me parece también interesante considerarlo, y es la idea de que no puede haber obligaciones hacia uno mismo. Un autor que trabajábamos en el curso de ética profesional, Singer, pero no Peter Singer, el famoso eticista, sino otro, mencionaba que no es posible tener obligaciones con uno mismo porque la obligación supone que haya de un lado alguien que está obligado y de otro lado alguien que tiene el derecho a exigirme el cumplimiento de esa obligación. Si yo estoy a los dos lados de la relación, entonces tengo la posibilidad de eximirme de la obligación. Luego, en estricto sentido, no puedo estar obligado conmigo si yo mismo me puedo exonerar de la obligación. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que tengo obligaciones conmigo mismo? La salida que da Singer es que o no son obligaciones en estricto sentido o no son solo con uno mismo. Y yo creo que es por el lado de no son solo con uno mismo, que es para donde iba Diana, cuando dice es que es la base de las obligaciones con los otros. Y yo creo que es por ahí por donde uno empieza a encontrar la salida ética al cuidado de sí mismo y deja de verlo como simplemente una cuestión egoísta o de ensimismamiento o de autocomplacencia, que es lo que genera prevención. Gracias, Juni. Quiero quedarme tal vez con dos elementos que señalas tanto de la cultura fitness y es como tal vez hemos desdibujado la idea del cuidado de sí a la luz como del neoliberalismo o del capitalismo contemporáneo y lo hemos banalizado de tal manera que puede caer como con cierta facilidad en un conjunto de prácticas de consumo y reafirmación individualista y no como una práctica o una ética de vida, que es en parte un poco lo que nos ocupa en la sesión de hoy. Y el segundo elemento que me parece que resuena bastante bien con algo que ya adelantaba un poco Diana, que tiene que ver con esta responsabilidad que yo puedo asumir conmigo mismo, pero también ligada a la protección y al cuidado del otro. Digamos que sobre la base de que si yo estoy interesado en cuidar del otro o estoy, o en mi vocación, en mi trabajo, en mi servicio o en mis relaciones estoy cuidando del otro, una parte importante de ese cuidado del otro está atravesada por cuidar de mí mismo. Y pues en esa medida que quería preguntarte Diana o plantearte de alguna manera cómo podemos pensar esta perspectiva sobre el cuidado de sí sin caer, si se quiere, en este desprestigio en el que puede llegar a caer el concepto en una versión más neoliberal o individualista y cómo lo podemos pensar en una perspectiva diferente. Perfecto, sí, yo creo en la línea de lo que estaba señalando Juni, de esa visión un poco light o fitness del cuidado de sí mismo, que en efecto de lo que se trata y que incluso yo estaría dispuesta a defender, es que yo creo que hemos caído en un desprestigio de lo egoísta, pensando que lo egoísta es moralmente incorrecto o es negativo, pero es que el egoísmo en relación con la sensación del ver por mí mismo, eso en sí misma, una postura ética. Y yo creo que claramente es difícil, por ejemplo, hacer un ejercicio de los deberes ciudadanos, por ejemplo, si uno no ha hecho una apropiación para sí mismo de lo que implican las conductas y los comportamientos más allá de lo que las normas externas nos requieren o nos solicitan. Entonces, a mí me parece que hacer un ejercicio de reflexión, de detención en el tiempo, de simplemente parar por un momento y admitir la necesidad de cuidado, pero no del cuidado en el sentido de esperar que otro cuide de nosotros, sino en el sentido de hacernos sujetos responsables de nuestro propio cuidado, es no solo una, digamos, condición favorable, sino que creo que es una condición necesaria para poder ejercer adecuadamente nuestras responsabilidades hacia otros. Pero es difícil pensar, nuevamente yo quiero volver sobre el tema de lo difícil que es pensar en hacerse responsable por otro cuando es difícil gobernarnos a nosotros mismos. Y hay cosas desde las perspectivas psicológicas, por ejemplo, que podríamos atender aquí, que me parece que vienen muy al lugar también como con el momento actual que vivimos, y es cuando hablamos de la regulación de las emociones, por ejemplo, que a los niños hay que enseñarles a regular las emociones. Digo, pero ¿desde qué lugar podemos enseñar a un niño a regular su emoción si el adulto no lo hace? ¿Desde qué perspectiva podemos pedirle a un estudiante que pueda manejar su situación de crisis si yo al mismo tiempo estoy en crisis? Y eso no significa desde ningún punto de vista que el maestro, el adulto, el papá, el psicólogo, sea un sujeto libre de malestar o sea un sujeto libre de preocupaciones, ¿no? Se parte desde la posibilidad de que eso que yo puedo hacer para acompañar al otro implica que a veces me tenga que parar y pensar sobre lo que a mí me suscita o me genera esta situación, incluso para marcar una retirada y saber que yo ahí necesito ocuparme de mí y que esa visión egoísta es una visión protectora, cuidadora de mí misma que me va a poner en una mejor condición para apoyar a otro y también en esa condición que a veces nos imponemos de exigibilidad, de comportamientos éticos por parte de los otros. Entonces creo que una manera de podernos ubicar desde la perspectiva del cuidado de sí más allá de la banalización a la que seguramente nos han llevado muchos discursos neoliberales es justamente una reflexión que nos permita incluso discutir esas perspectivas, la perspectiva de los hábitos de vida saludable, creo que incluso esa la podríamos discutir ampliamente como una imposición desde fuera de lo que hay que hacer para estar bien cuando hay tantas maneras de estar bien que forman parte también del ejercicio de la gobernanza sobre sí mismo y de la exploración de las propias necesidades y de las propias condiciones que tenemos o requerimos para estar bien. Gracias Diana. Sin duda yo creo que acá en esta idea del ocuparse de sí mismo tal vez podemos ver en retrospectiva tal vez con mayor valor y con mayor reconocimiento esa antigua tradición griega que aparece muy bien documentada por un filósofo francés Michel Foucault cuando se refiere por ejemplo a una antigua tribu que casualmente liga la reflexión ética con el rol de los psicólogos y las psicólogas y es este grupo de los terapeutas. Los terapeutas era un grupo de personas, una antigua tribu que se encargaba o se daba la posibilidad de darse unos banquetes, pero no unos banquetes de alimentos y de comida, sino unos banquetes espirituales orientados a cultivarse a sí mismos. Pero ese cultivo de sí pasaba por varios elementos, pasaba por ejemplo por la lectura, pero pasaba también por vías para conocerse un poco más, pasaba por el conocimiento de sí, pero no solamente por conocerse, sino también por ocuparse, por mirarme un poco cómo estoy, cómo me siento, qué requiero e incluso por ejemplo por buscar ayuda. También a veces el ocuparse de uno mismo puede ser identificar que yo necesito una ayuda o necesito un mentor o necesito alguien que pueda acompañarme y ayudarme a entender mejor lo que estoy viviendo. Y esa antigua tradición griega también de este grupo, de esta tribu que casualmente y a la cual debemos esta maravillosa palabra que ocupa el rol de varios de los psicólogos que nos hemos ocupado de esto, que es el de los terapeutas. Los terapeutas de alguna manera nos muestran también, creo yo, que ese acto de ocuparse de sí mismo es un acto que trasciende de alguna manera la posibilidad egoísta de querer ser muy bueno para mí y demás, sino que la trasciende justamente en que en la medida en que yo me ocupo de mí mismo, hago una reflexión sobre mi cuidado, puedo ofrecer también ayuda para los demás. Los terapeutas nos dice, Foucault, en este texto que viene de un filón de Alejandría sobre los terapeutas, nos dice, no se trataba solamente de cuidarse uno mismo, sino incluso de servir con ese cuidado uno mismo para los demás, porque es como la base fundamental de una ética, de la relación entre una ética del cuidado y una ética del cuidado vecino. Es un punto de conexión maravilloso que creo que hoy día en nuestras disciplinas, en la universidad, en la psicología, pero también en las humanidades, cada vez se hace más evidente y relevante en la relación que establecemos los profesores con los estudiantes, pero también entre lo que los estudiantes plantean que es necesario también aprender, digamos que tiene que ver también con cómo puedo cultivar ese yo interior tal vez de un modo diferente en el que no me es dado simplemente como una orientación de alguien que me dice qué tiene que hacer, sino que yo voy descubriendo también cuáles son las vías para cuidar de mi salud mental, cuáles son las vías para sentirme bien, de tener bienestar emocional, qué es lo que requiero, qué es lo que necesito, y cómo logro aprender un poco más de mí mismo para identificar también tal vez qué es lo que requiero en esas condiciones. Y en esa medida quería plantearte, Juni, pues tú también lo conoces como con un nivel de detalle también importante, esta tradición griega también nos deja un conjunto de lecciones importantes que aunque en el siglo XIX se separan tal vez de las disciplinas humanistas, tal vez en el siglo XXI se renuevan de una manera muy bonita y es tal vez una de las razones también por la que nos encontramos hoy día en este espacio. Nuevamente compacto mi pantalla y llegamos a Foucault, porque obviamente el concepto que él trabaja, que es el de inquietud de sí, lo lleva a Sócrates y tiene unas connotaciones que me parece que son muy relevantes para esta conversación que estamos teniendo. Primero, pues nos recuerda a la filosofía como forma de vida y como práctica, más que como esa disciplina teórica con la que pronto nos acostumbramos a asociar la filosofía. Primero, y segundo, plantear esta inquietud de sí como una actitud que tiene que ver consigo mismo, pero también con los otros y con el mundo. O sea, en ese sentido no es egoísta. Yo creo que podemos tener una conversación interesante, pero no me atrevo a meterme con psicólogos con el tema del egoísmo. Pero obviamente desde el punto de vista de la ética, sí hay una clara connotación negativa del egoísmo. O sea, casi que la ética es por definición ocuparse de los otros. No solamente de los otros, podríamos decir en defensa, que la ética no me exige sacrificar siempre mi propio interés o excluir mi interés de la ecuación, pero sí me obliga a incorporar en el análisis los intereses de los otros y ocuparme de los otros, y en ese sentido es que tiene una connotación negativa al egoísmo. Pero una cosa que es muy interesante, por ejemplo, es que la inquietud de sí, cuando él la rastrea a Sócrates, pues aparece en este diálogo de Alcibiades, donde Alcibiades quiere ser gobernante y está muy mal preparado, ha tenido muy mala educación, pero está en posición de ser gobernante por su posición familiar, por su riqueza, por su importancia, hasta por su belleza. Pero ha sido muy mal educado, ha recibido muy poca educación. Y pues lo que se pregunta es cómo se puede gobernar bien, y la respuesta que le da Sócrates es que debe ocuparse de sí mismo. Que lo primero es ocuparse de sí mismo, porque además ocuparse de sí mismo es ocuparse de la justicia, que es la virtud máxima. Entonces, es la preparación para gobernar a los otros, el poderse gobernar a sí mismo es la preparación para gobernar a nosotros. Claramente ahí está esa connotación de la que hablaba Diana antes. Y pasa, digamos rápidamente, pasa de esta necesidad de los que van a ser gobernantes, a ser una necesidad, digamos, de todo hombre, obviamente todo hombre que se lo pueda permitir, que tenga el tiempo y la riqueza y las condiciones que le permitan ocuparse de sí mismo. Pero es una ocupación de sí mismo que consiste en ser virtuoso, en ocuparse de su alma, de su razón, de la pregunta por la verdad, para llegar a hacer lo mejor que pueda hacer, pero en relación con lo mejor que puede hacer también para los otros. O sea, me parece muy importante la conexión que hay entre este perfeccionamiento, pero como decía Juan Pablo, no es el perfeccionamiento por el perfeccionamiento, sino que es el perfeccionamiento en relación con virtudes como la justicia que necesariamente tienen que ver con los otros, tienen que ver con las relaciones con los otros. Es el mejor que puedo ser precisamente en mi relación con los otros. Y bueno, él pasa al estoicismo y bueno, hace todo un recorrido que llega hasta Descartes, no quiero replicarlo aquí, pero está conectado con este otro aspecto que me parece importante resaltar, que es el de esa filosofía como práctica o como conjunto de prácticas, incluso prácticas de carácter espiritual, si lo entendemos como trabajo sobre el propio espíritu, sobre el alma. Y eso es ejercicios de meditación, la escritura de sí y para sí, el autoexamen sobre lo que hacemos, el prestar atención a lo que pasa en nuestro pensamiento, que era un poco lo que yo hablaba antes de prestarle atención a qué ideas dejamos que poblen nuestro pensamiento. Como hacer de nosotros mismos un objeto de conocimiento y de trabajo, el trabajo ético para ser mejores, para actuar mejor en el futuro. Un conjunto de acciones que nos permiten hacernos cargo de nosotros mismos. Y ahí conecto con la idea que traía Diana de el gobernarse a uno mismo. Ese trabajo de conocimiento de sí mismo es también un conocimiento de cuidado de sí como autogobierno. Y eso tiene todo que ver con un sentido de libertad, que es no ser esclavo de los otros, pero tampoco ser esclavo de nuestras propias pasiones. A mí me llama mucho la atención este concepto de libertad que asocio mucho a la autonomía kantiana, a la idea de que ser libre no es hacer lo que a uno se le dé la gana. Al contrario, cuando yo hago lo que se me da la gana no estoy siendo libre, estoy siendo objeto de mis deseos, de mis pasiones. Sandel, en su explicación de la autonomía kantiana, da el ejemplo de la propaganda de Sprite, obedece tu sed. Entonces, cuando obedeces tu sed, estás siendo esclavo de tu sed. No estás siendo libre, no estás decidiendo que eso es lo que quieres hacer, sino que estás dejándote gobernar por tus pasiones. Es una invitación, el obedece tu sed es una invitación a no ser libre. Me parece que aquí tiene todo el sentido, digamos que este recorrido, pues que obviamente está hecho de retocitos en esta lámina, muestra claramente esas connotaciones éticas del cuidado de sí y cómo el cuidado de sí está lejos de ser algo autocomplaciente. Al contrario, es un trabajo duro, es un trabajo duro sobre uno mismo que lo hace mejor y que lo hace mejor en relación con los otros. Y eso es lo que le permite relacionarse con los otros, en el caso, digamos, del líder, liderar a los otros, pero también es un tema que comienza por el autogobierno de sí para poder trabajar con los otros. Diana, adelante, sí. Vale, sí. En línea con lo que está diciendo Juni, yo creo que hay un concepto que a mí me gusta mucho para tratar de identificar una práctica cotidiana de cuidado de sí, que no implica, que implica mucho trabajo, pero que no es ni difícil de acceder, ni requiere de la presencia de otra persona. Y es cultivar cada día la experiencia de vivir con conciencia. Esto es poder identificar en el día a día cuál es la razón por la que yo hago las cosas que hago, por ejemplo. ¿A qué obedecen mis acciones? El otro día yo lo comentaba en una reunión con un pequeño grupo de estudiantes y les decía, es algo como pensar si los pasos que doy hoy me conducen a donde quiero estar mañana. Creo que eso es un ejercicio diario desde la perspectiva de la transformación. Si uno es capaz de ver cada día como una posibilidad de construcción y de aprendizaje, incluso atravesado por condiciones que se van a discutir en la cátedra más adelante, como aprender del error, por ejemplo. Y eso significaría cosas como tener una visión más autocompasiva, una visión de más indulgencia, si queremos llamarlo de esa manera, con nosotros mismos, en el entendido de que está bien no estar bien, por ejemplo. Que la exigencia de la felicidad, por ejemplo, yo creo que es una gran atadura que nos ha construido el mundo actual. Entonces, yo el otro día que escuchaba a los papás de los estudiantes de primer semestre, escuché una cosa que me impresionaba y que cada vez me impresiona más, porque muchas de las apreciaciones son que mi hijo haga lo que quiera, pero que sea feliz. Entonces, se vuelve un imperativo categórico ser feliz y por eso hay tanta intolerancia al malestar, finalmente, porque es como si el mundo nos hace libres, nuestros papás nos hacen libres y nos permiten explorar posibilidades, pero esas posibilidades solo tienen que conducir a la felicidad, pues eso es lo que se vuelve ese imperativo de vida que hace que suframos mucho cuando nos encontramos con la infelicidad. Y la infelicidad también es una gran maestra. Y aprender a lidiar con ese malestar y con saber que no siempre las cosas salen como esperamos, yo creo que es una de las estrategias de práctica de autocuidado bien importantes que nos ayudan a transformarnos al vivir en esa conciencia plena cada día de cuál es la razón por la que yo hago lo que hago, de para qué hago lo que hago, de cuál es el aprendizaje que yo he obtenido. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, de mi abuelo sabio, que cuando éramos niños siempre nos decía, no vivan una vida inútil. Acuérdense siempre, al hacer la reflexión de cada día, recordar que uno no se debería ir a la cama sin identificar qué aprendió hoy. Yo creo que ese abuelo sabio tenía toda la razón, desde la perspectiva de que la vida es en sí misma transformadora, y no tenemos que estar buscando experiencias como descomunales que nos hagan transformarnos, ni hay que esperar a que llegue una gran crisis para transformarse, ni irse a vivir seis meses en el Tíbet para sentir que se ha transformado o que ha hecho un encuentro consigo mismo. Los ejercicios de meditación, de reflexión, de gobernanza de sí mismo ocurren en el día a día cuando uno, por ejemplo, hace un ejercicio como antes de explotar y mandar al carajo todo, pararse un momento y pensar. Si se para un momento y piensa, ¿para qué ocurre esto? ¿Qué espero de esto? Probablemente la vida lo transforma. Y solo voy a contar una anécdota chiquita de eso que me parece muy bonita. Recién empezó la cuarentena. Hay un espacio en mi casa que me encanta porque me permite ver el atardecer y cuando hay atardeceres en Bogotá, como hoy, que nos regaló un atardecer después de este día horroroso y gris de lluvia, hubo un atardecer hermoso. Una tarde, recién empezó la cuarentena, estaba ahí sentada con la ventana abierta y los vecinos del otro piso regaron plantas, seguramente, y como tenía la ventana abierta, se entró el agua a mi casa. Segundo día, pasó lo mismo, regaban la planta siempre por las tardes a la hora que yo estaba sentada viendo el atardecer y salpicaban mis pies y los libros y lo que tenía ahí. Entonces, un día me paré muy enfadada y dije, voy a llamar a decir, pues, que falta de cuidado, que si van a regar las plantas, se fijen para que no rieguen en las casas de los otros. Y me paré hasta el citófono. Y eso duró, pues, yo creo que 15 segundos, suficientes para detenerme y decir, no, pero es que tenemos que aprender a ser tolerantes. Ellos no están regando la planta para que se moje mi casa. Ellos están cuidando la planta. Entonces, hay que ser más tolerante y yo no voy a abrir tanto la ventana. Y me contuve y no lo hice. Semanas después, la planta que yo no había visto empezó a crecer y las flores cayeron por mi ventana. Y una planta que yo no cuidé y una planta que yo no regué, me regaló unas flores maravillosas que me permiten desde entonces tener colibríes en la mañana y en la tarde. Es una respuesta que le da a uno la vida y una transformación importante a partir del gobierno de sí mismo y del control en términos de, antes de poner el grito en el cielo y antes de salir a defender un derecho o un valor, también poder ver y entender que podemos hacer un ejercicio de autocontrol y que no siempre tenemos que ni decir todo lo que pensamos ni decirlo de cualquier manera ni en cualquier momento, por ejemplo. Esa es una práctica de cuidado de sí. Gracias, Diana. Sí, sin duda. Yo creo que son dos anécdotas las que nos has planteado muy interesantes sobre cómo se sitúa también la reflexión sobre el cuidado de sí desde una experiencia cotidiana, ¿no? Porque tal vez uno a veces puede llegar a pensar que el cuidado de sí implica abrir solamente una cátedra sobre el cuidado de sí en una universidad. y parte de lo que seguramente nos lleva esta primera sesión a reflexionar es que el cuidado de sí no está atravesando solamente un conjunto de contenidos que pueden circular para otros o que pueden circular desde un espacio académico o un lugar o un manual o un conjunto de orientaciones, sino que configuran la ética de la experiencia vital o la experiencia ética de nuestras vidas. Y eso de alguna manera nos sitúa tal vez en el lugar de pensar el cuidado de sí como una ética de la libertad y de pensar también que el ejercicio de la libertad que señalaba Juni está también ligado con esto que señalas tú de vivir con conciencia, ¿no? Porque en la medida en que yo vivo con conciencia, pues tal vez me relaciono diferente también con el entorno con el que estoy expuesto de manera cotidiana. Quiero anotar una reflexión que surgía mientras las escuchaba. Un estudiante alguna vez me decía que le resultaba muy difícil cumplir todas las metas de la universidad y que ella hacía muchas cosas, pero que nunca lo he logrado. Y estuvimos conversando durante varios espacios sobre qué podía funcionar y hablamos de hábitos de estudio, hablamos de un montón de cosas tal vez muy interesantes, pero que me daba la impresión que no resonaban en la vida de ella. Y un día que yo tenía muchas, muchísimas tareas y que sentía que no había hecho nada, tomé la decisión de escribir todo lo que había hecho y anotarlo y me di cuenta que si había hecho muchas cosas, tal vez no había logrado el propósito completo de todo lo que me había atrasado, pero me di cuenta que había hecho muchas cosas que contribuían a esos propósitos y me sentí menos mal. Me sentí como que no hubiese estado perdiendo el tiempo, sino que había avanzado un poquito más. Todavía me faltaba, pero pues podía dejar hasta acá por hoy y podía dejarle otro día. Le compartí esa experiencia a la estudiante en una experiencia cotidiana y mía en personal. Le dije, mira, esto me pasó. Y ella decidió hacer lo mismo y decía que eso había transformado mucho esa idea porque le permitió a ella ver que ella hacía muchas cosas durante el día que estaban orientadas no solamente a las actividades académicas en la universidad, sino también a otras actividades que atravesaban su vida cotidiana y que también eran relevantes, que tenían un rol, que tenían un papel. Dicho esto, quisiera ir orientando como un último punto en dos sentidos. Uno es cuál es la relevancia que tiene entonces pensar el cuidado de sí como ciudadanos, como sujetos que habitan el mundo. Y por otro lado también pensar en, digamos, cómo pensamos el cuidado de sí y el bienestar emocional también, más allá de las prácticas de sobremedicalización y sobrepsiquiatrización, sin demeritar obviamente el rol de nuestros colegas, sino de la relación que se establece a veces, recurriendo siempre como a estas vías un poco para encontrar el bienestar emocional. Cómo podemos ver el cuidado de sí como una perspectiva que tiene que ver con los ciudadanos, que tiene que ver con, o que puede estar presente en los programas de cualquier curso de la universidad y no solamente de un grupo seleccionado de expertos sobre el cuidado de sí. Y cómo puede también circular en ámbitos que están más allá de la relación, si se quiere, medicalizada del bienestar emocional, en el que sin duda a veces, sobre todo para los más jóvenes, pareciera como la única vía para cuidarse o para encontrarse. No sé si Juni o Diana quieren empezar con esta reflexión. Pues yo podría decir algo sobre el ámbito ciudadano, sobre la medicalización me abstengo, salvo porque comparto la idea de resistirse a ella. Bueno, digamos que la relación entre el cuidado de sí y la educación del ciudadano, pues yo la veo como una cuestión de educación en la responsabilidad, en una responsabilidad, digamos, frente a resistir todo tipo de dominación, frente a evitar, rechazar relaciones abusivas de lado y lado. O sea, no padecer relaciones abusivas, pero tampoco hacer padecer a otras situaciones de abuso. Digamos, la protección de la dignidad de la persona como cuidado de mí y como cuidado de los otros. Ser agentes activos en el cuidado de uno mismo y de los otros. También a los temas de pensamiento crítico, digamos, a responder a situaciones que pongan en peligro los derechos o que hagan que las personas no sean tratadas como sujetos de derechos. A temas como, bueno, resistir la manipulación informativa. Hemos hablado en estos días, digamos, del consumo de información, del consumo cultural responsable. Todos estos serían implicaciones ciudadanas del cuidado de sí. Gracias, Juni. Creo que hay un punto también que resuena mucho con uno de los comentarios que se han hecho ahora y uno que se escribió antes, que tiene que ver con la relación del cuidado de sí, también como con esas prácticas de consumo que se plantean de manera cotidiana. Y también con otro punto y es como con ese mandato moral de éxito y de logro recurrente que tal vez está y que también es avasallador en muchos sentidos. Es avasallador tal vez en términos socioambientales, ecológicos, pero es también avasallador a veces con mi propio bienestar emocional y mi propia salud mental. Como que el que hay que cumplir, el que hay que esforzarse y hay que hacer muchísimas cosas para lograrlo y tal vez a veces no lograrlo se ve como un peligro peso, un peligroso peso moral y una voz así súper yoica, como diría Freud, de un súper yo severo que me dice que no lo lograste y pues no eres bueno, te hace falta. Y esto tal vez se liga con ese otro punto, Diana, que señalábamos sobre la sobremedicalización de las experiencias de bienestar emocional en diferentes ámbitos. Perfecto. Sí, yo estaba recordando un artículo maravilloso que le recomiendo, escrito ya hace unos años, pero absolutamente vigente, de Marino Pérez, un catedrático de psicología español, que escribió un artículo bellísimo que se llama La esquizofrenia, un mal de nuestros días. Y lo que hace Marino Pérez, que es un hombre muy crítico en relación con el tema justamente de la sobremedicalización del malestar emocional, lo que hace este profesor en ese artículo es un análisis justamente de la sociedad actual competitiva, de la sociedad actual en procura del bienestar, del éxito y de todos esos que se consideran valores a conseguir, a veces a cualquier costo. Y en ese análisis lo que plantea es un paralelismo sistemáticamente con los criterios que el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales ha establecido para la esquizofrenia. Y entonces lo que encuentra es que la sociedad contemporánea reconoce y valora una serie de comportamientos que luego un manual diagnóstico indica que son síntomas y que son problemas. Entonces si creamos un problema tenemos una manera de tratarlo y muchas de las formas en las que se han desarrollado muchos de los psicofármacos, por ejemplo, han sido bastante curiosas. Primero se ha creado el psicofármaco y después se ha creado el problema. O sea, no ha sido un tratamiento para un problema que ya existía, sino le tengo un remedio, vamos a buscarnos un problema para él. Y creo que eso responde justamente a ese imperio que yo llamaba hace un rato de condiciones como el bienestar. Por lo tanto, si hay un imperio categórico del bienestar, cualquier cosa que se aleje de eso se considera problemática y patológica. Y los seres humanos somos expertos, por ejemplo, en añorar siempre los días buenos. Y entendemos un día bueno como un día en el que estuvimos muy contentos, como un día en el que no tuvimos ningún percance ni ninguna contrariedad. Añoramos todo el tiempo esos días, que por lo demás son pocos. Renegamos sistemáticamente de los días que son oscuros, de los días que son grises, como hoy, por ejemplo, que es un día muy bogotano. Y renegamos de esos. Y aparecen en nuestra vida y estamos pensando por qué tenemos días grises. Y así como en el clima, en nuestra alma, en nuestra vida, la sensación de oscuridad. Y renegamos de esos días, que por lo demás también son muy pocos. Y entre tanto, se nos pasan los días comunes y corrientes, que son casi todos, en donde nuestra vida tiene claroscuros, en donde tenemos momentos de risa, momentos de bienestar y momentos de contrariedad. Y en esa búsqueda persistente del bienestar y el rechazo permanente de la incomodidad o del malestar, entonces encontramos que la salida es la medicalización. Y la medicalización ya no solo en la prescripción de un fármaco, sino que creo que la práctica, por ejemplo, psicológica, se ha vuelto una práctica medicalizada en el sentido de creer y pensar que cualquier malestar emocional requiere una intervención psicológica. Y eso implica anular las posibilidades de afrontamiento que los seres humanos construimos. Eso implica patologizar las reacciones que son normales ante situaciones anormales. Lo he repetido en esta pandemia sistemáticamente. Lo anormal es la pandemia, lo anormal no es la manera como las personas reaccionamos. Pero si a cada una de esas reacciones le sobreviene una intervención psicológica o una intervención farmacológica, pues lo que estamos haciendo es incrementando la sensación de que el malestar es negativo y de que el malestar o la incomodidad requieren un tratamiento. Yo les decía ayer que tuvimos una conversación que es como lo que nos pasa cuando nos indignamos por ir al médico porque para el dolor que experimentamos nos prescribe acetaminofén. Y la gente se indigna porque cree que ese es un mal médico. ¿Cómo es que uno va al médico y le manda acetaminofén? Si uno estaba esperando algo más potente, digo claro, porque es que ya no nos duele la cabeza. Ya difícilmente alguien dice que tiene dolor de cabeza. Siempre un dolor de cabeza es una cefalea tensional. Y una cefalea tensional no se cura con una acetaminofén. Hay que tener algo más potente. Y a veces eso más potente es a un antidepresivo. Y lo que estamos haciendo claramente es, uno, desligando la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros sobre el cuidado nuestro y delegando y poniendo en manos de otro el cuidado de nosotros mismos. Uno. Y dos, patologizando lo que no es una patología, lo que corresponde a una respuesta normal y adaptativa con la que deberíamos aprender a transitar. A los niños, y con esa idea cierro, a los niños, muchas veces, los papás lo que intentan hacer es cuidarlos y protegerlos de cualquier malestar. No dejarlos llorar porque eso va en contra del desarrollo. Por ejemplo, o porque tienen que generar un vínculo seguro. Entonces, satisfacemos sus necesidades, inmediatamente aparecen y no queremos que sufran ningún daño, ningún malestar, ninguna preocupación. Hacen el tránsito a la adolescencia y nos estamos peleando con los adolescentes porque son impacientes, porque no toleran el malestar, porque tienen una pobre regulación. ¿Cómo el adolescente llegó ahí? El adolescente llegó ahí porque de niño no le enseñamos a tolerar el malestar. Y ese adolescente se vuelve adulto, no tolera el malestar y no es capaz de gobernar sus propias emociones y entonces tiene que ponerlas en manos de otro que con mucha frecuencia siempre ve patología. Cuando uno tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. Entonces, si yo fui entrenada para detectar la enfermedad, seguramente la voy a cazar, perdónenme lo coloquial, en cualquier escenario. Entonces, creo que es también como la idea de pensar y en la línea lo que decía Juan Pablo, que el esfuerzo de un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, es muy valioso y es necesario, pero no es la única vía ni la vía privilegiada para el cuidado de sí. ¿Me dejas meter la cucharada, Juan Pablo? Es que oyendo a Diana me acordé que en estos días estaba leyendo una retahíla, era un hilo, pero en realidad era una retahíla en Twitter, de un estudiante que se quejaba de que no podía ni siquiera descansar el domingo y él decía, si descanso el domingo me voy a atrasar en mis responsabilidades, entonces no puedo descansar y esto es el colmo y los profesores deberían hacer algo al respecto. Y luego continuaba Lilo diciendo, la universidad estimula, incentiva, que nos extraacreditemos y entonces los profesores deberían tener en cuenta eso a la hora de poner las tareas y seguía, la retahíla seguía y yo lo que pensaba era en qué momento él se excluye de la cadena causal, en qué momento, porque la universidad tiene la culpa, los profesores tienen la culpa, alguien debería hacer algo, pero él no forma parte del hecho de que si no tiene ni un día libre es porque está extraacreditado y él decidió extraacreditarse. Más allá de que haya unos ciertos incentivos, obviamente uno puede hacer toda la crítica de esos incentivos con el concepto de éxito y con todo este otro tema del que hablaba Diana, pero más allá de que haya unos incentivos a actuar de cierta manera, existe la libertad de tomar decisiones. Si hay un margen chiquito, pero existe de tomar decisiones y ahí es donde yo digo, el primero que tiene que cuidar de sí mismo es él. No esperar ni que los profesores, ni que la universidad o la psicóloga de la decanatura de estudiantes le ayuden a lidiar con su problema. Pero es curioso cómo vivimos, digamos, con esa inconsciencia de cómo nuestras propias decisiones nos llevan a dónde estamos. Y nos queda tan fácil poner en manos de otros tanto la responsabilidad de lo que nos pasa como la solución de lo que nos pasa. Finalmente lo que pedía era que los profesores se hicieran cargo de su problema. Sin duda yo creo que hay algo que no liga directamente la noción de cuidado de sí con la responsabilidad personal, ¿no? Y que liga también evidentemente la ética con la responsabilidad personal y que a veces, digamos, no guarda una correlación si se quiere entre el concepto que se puede o lo que uno puede pensar que le corresponde a relacionarse con otro, con la responsabilidad también que me cabe a mí en relacionarme o de algún modo también conmigo mío. Pues yo quiero darles las gracias porque hemos tocado tal vez un conjunto de temas verdaderamente importantes y apasionantes, pero quisiera que pudiéramos atender y recoger también varias de las preguntas y de los comentarios que nos han hecho a través del chat y conversar también un poco a través de eso. ¿Te parece Angélica si recogemos algunas de las preguntas o la mayor parte de ellas de una manera general para luego darle la palabra a Juni y a Diana y poder responderlas también? Claro que sí. Han hecho bastantes preguntas, la mayoría en verdad todas muy interesantes. Y creo que hemos hablado mucho de ciertas cosas que pasan, digamos, de uno de los elementos que mencionaba Diana es no patologizar, no delegar el cuidado. También, digamos, desde chiquitos empezar a educar a los niños en esta responsabilidad que tienen sobre el cuidado de sí mismos y de sus emociones. Y ahí quiero recoger básicamente tres de las preguntas que han hecho. Una es cómo resolver esa tensión existente entre la idea del cuidado de sí mismo y cómo estos modos de producción capitalista, donde parece que el cuidado de sí mismo está bajo este control individual que parece ausente de una estructura social. El segundo es respecto a ese tema de la patologización, cómo combatir ese mensaje que desde la psicología y estas áreas de la salud hemos enviadas de evitar, rechazar y enfrentar las emociones que tienen un afecto negativo y cómo quitarle ese valor negativo a esas emociones. Y el último que quisiera recoger es también cómo el cuidado dentro de esas mismas lógicas ha sido entregado, digamos, a un género que es usualmente el género femenino, digamos, dentro de las ciencias de la salud o en el ámbito del hogar y cómo superar esa idea que nos preguntaba una de las personas, de esa idea de cuidado atribuido a la esfera femenina. Entonces, esas tres preguntas creo que puedo recoger bastante de lo que han dicho las personas participantes y muchas gracias por las preguntas que han enviado. ¿Quién se anima a comenzar? Yo puedo empezar. Bueno, creo que es muy valioso, son muy valiosos. Yo he tratado de seguir el chat también y me parece que que ha hecho ahí un muy buen resumen y creo que hay cosas que podemos hacer, incluso recogiendo algo que señalaba Juni hace un ratito acerca de cómo la ética supone también un ejercicio de la libertad y la libertad significa pues podernos poner a salvo de la esclavitud de los otros, pero también de la esclavitud de nosotros mismos. Y esto puede ser circular porque siempre vamos a poder atribuir que no somos sujetos libres porque hay muchas condiciones externas que nos aprisionan o que hay muchas condiciones que nos imponen un límite a la libertad y entonces por eso no podemos ser sujetos libres y entonces por eso no podemos ejercer el cuidado de nosotros mismos. Pero el asunto es que parte de la responsabilidad que tenemos con nosotros y con los otros es también un ejercicio de desobediencia en el sentido de no aceptación categórica de las condiciones. Y eso no significa necesariamente ni rebelión ni mucho menos, pero sí como la desobediencia en el sentido de dónde está el límite. Hace unas semanas hacíamos una charla para los profesores de la universidad y ahí hablábamos de algo tan simple como cuál es el momento en el que uno necesita poner el celular en modo avión porque es que eso lo ejercemos en la vida cotidiana, bueno, desde ayer que se puede montar en avión otra vez y pues algunos se pelean, algunos son muy rebeldes en el avión y no lo ponen en modo avión y les suena y en fin. Pero esos son pocos. La mayoría asumimos la noción de que mientras estamos dentro del avión no vamos a atender una llamada telefónica y lo ponemos en modo avión. Entonces la pregunta es ¿por qué no podemos poner el teléfono en modo avión cuando termina nuestra jornada laboral? Esa es una forma de resistir a la imposición permanente del cumplimiento de la responsabilidad, de ya no voy a responder más correos electrónicos porque ya se acabó la jornada, ya no voy a leer más este documento porque ya es la hora de dormir, pero es que mañana tengo clase y pues mañana veremos qué hacemos. Incluso leer noticias, ¿no, Diana? Como esta lectura de todas las noticias del COVID y tengo que estar hiperinformado. Total, además no me sirve solo este noticiero porque hay que contrastarlo y qué dice el ministerio y qué dice la OPS y la OMS, ¿no? Entonces hay un ejercicio de la libertad que podemos hacer frente a la, e implica la resistencia frente a muchas de esas condiciones y esa es una manera de ponerle límite a esos valores que socialmente se nos imponen de la competitividad, de la excelencia y demás para el primer punto. Y pues le doy la palabra a Juni y luego si quieren charlamos porque hay como tres cosas distintas en lo planteado por Angélica. Pues yo no sé si puedo hablar de las tres cosas. Yo estaba pensando en la última precisamente y pues esta asociación del cuidado con el género femenino y obviamente pues toda la ética del cuidado ha sido desarrollada por feministas y es una perspectiva, digamos, feminista de la ética, pero también es un tema de que son las mujeres las cuidadoras y en realidad lo que se me venía a mí a la mente es una situación personal porque en esta casa el cuidador es mi marido, en esta familia es un hombre del que se ocupa de que, por ejemplo, todos seamos alimentados y yo no puedo evitar vivir con culpa. O sea, yo siento que es una obligación mía. No es así, pero es esa asociación casi natural entre que la cuidadora es siempre la mujer que hace que cuando no sea así, pues nos sentimos como desplazados en nuestras responsabilidades. Y yo creo, Juni, en esa línea, por ejemplo, que somos responsables de perpetuar muchas de esas prácticas en la medida que hemos mantenido esos roles por los temas culturales y por la educación que hemos recibido. Pero yo incluso estaría dispuesta a pensar que la ética del cuidado tiene un tono femenino si somos capaces de desprender lo femenino de las mujeres. O sea, si podemos pensar que hay algo que trasciende el rol más allá de la condición sexual o biológica. Sin duda alguna, pues ahí estaríamos hablando de los planteamientos que hace Carol Gilligan acerca de la ética del cuidado y a partir de todo el desafío y todo el trabajo que ella hace para mostrar y criticar los trabajos previos de Colbert y de Piaget acerca del desarrollo moral de los hombres y de las mujeres, ¿cierto? A mí me parece que no está mal pensar que el cuidado es una condición femenina. Si de esa manera lo que queremos decir es la ocupación y la atención, la preocupación, la compasión, la empatía, se las vamos a atribuir a un rol femenino, hasta ahí podríamos incluso aceptarlo y entonces pensar que tenemos que hacer crianzas más femeninas independientemente de si estamos educando hombres o mujeres, ¿cierto? De acuerdo. Sí, tal vez habría otro tema que conecta esto de lo que señalaba Angélica en las preguntas y que tiene que ver también con ese mandato moral y social en el que nos inscribimos, sobre todo en la época actual o por lo menos desde hace ya algunos años, la década del 70 y su sobrevaloración del individualismo y el neoliberalismo puesto en escena en el mercado financiero también. Y es que no podemos desligar esta idea, por ejemplo, de una ética del cuidado femenino también de prácticas depredadoras, ¿no? Y no podemos desligarla también de prácticas que están tal vez empleando la idea del cuidado de sí o de pensar en el sí mismo, tal vez, en una perspectiva que sea útil a los intereses del capital. Es decir, como una perspectiva muy centrada en que la felicidad es un mandato, pero es un mandato para consumir más o que la felicidad o que la psicología y el acompañamiento terapéutico es un recurso para que usted sea funcional a un orden social específico. Y en esa medida tal vez se hace necesario pensar como otros escenarios posibles para cuestionar esto, ¿no? Que es algo que nos decía Angélica, está en unas preguntas, pero está también recurrente en varios de los comentarios que han aparecido después y es cómo hacemos para tal vez ubicarnos en otro lugar frente a este mandato moral que condena ciertas emociones, pero que además que posiciona a otras como el mandato hacia el que nos debemos orientar todos con cierta conformidad. Yo creo que implica el cultivar al menos dos actitudes. Uno la empatía y otra la compasión. Yo creo que la empatía para poder reconocer y validar la emoción del otro. Y eso solo es posible en la medida en que uno se pone en un lugar vulnerable. ¿Cómo en un lugar vulnerable? No es posible empatizar con el otro si yo no soy capaz de pensarme en un momento en el que yo también me he sentido así. No en una situación como la de la otra persona, porque es posible que yo no haya vivido su situación nunca. Sin embargo, sí he experimentado la emoción que él o ella experimenta. Entonces, yo creo que el reconocimiento y la valoración y la validación de esas emociones son una condición importante para podernos ubicar desde un lugar diferente, ¿sí? Y poder, por ejemplo, saber qué es posible transitar por esas otras emociones porque además identificamos para qué sirven. Es que yo creo que ese es el otro tema. Que cuando se habla de las que llamamos emociones positivas, la encontramos rápidamente la utilidad. Para vivir mejor, para ser más feliz, para lograr los objetivos, ¿sí? Pero cuando hablamos de la utilidad de las emociones negativas, casi no se nos ocurre ninguna utilidad que no sea para pasarla mal, para estar aburrido, para ser... Entonces, pues claro, si uno pone eso en una balanza, no son útiles las emociones que mal llamamos negativas, que además eso tiene que ver es con la valencia del afecto y no con que sean buenas o malas. Entonces, yo creo que ese reconocimiento de la utilidad de la emoción también es o es, de hecho, una manera de posicionarnos desde un lugar distinto frente a la posibilidad de que está bien no estar bien, ¿sí? Que eso, esa es una posibilidad, es una posibilidad razonable y es una posibilidad que tiene sentido y que además tiene una condición igual a la condición de las que llamamos emociones positivas y es un carácter de la temporalidad. El mejor ejemplo para mí de esto es ¿por qué será que después de que hemos amado tanto a alguien, de que ese alguien ha sido tan significativo, tan importante, ha estado presente en nuestra vida por un tiempo que ha sido muy valioso y que se ha constituido en una eternidad, cuando perdemos a ese alguien, queremos rápidamente que ese sentimiento desaparezca. El hecho de que haya estado en nuestra vida lo valoramos enormemente y lo consideramos supremamente importante, pero el hecho de extrañarlo, de echarlo de menos o de tener que despedirlo es algo de lo que nos queremos desprender rápidamente. Y el amor, el desamor más bien, es proporcional al amor, claramente. Y por eso el dolor de la pérdida y el dolor de la despedida también se corresponde con lo significativo e importante que fue ese ser que estamos despidiendo. Entonces, poder entender que esa noción de la emoción es temporal, va a pasar, pero yo no tengo que intervenir necesariamente para que desaparezca. También es poder disponer de una actitud contemplativa frente a la emoción que más llamamos negativa, que tal vez tiene algo también para enseñarnos. Eso tiene que ver con la empatía. Y la otra es la compasión, que ya se las había mencionado, desde esa perspectiva de la benevolencia con nosotros mismos y la mirada cuidadora y amorosa con la que somos capaces de reconocer, por ejemplo, el no estar bien como una condición de posibilidad. Juni, no sé si quieres agregar algo para cerrar, porque igual el tiempo ya se nos acaba y yo quería cerrar solamente como recapitulando algunas ideas e invitarlos a las próximas sesiones. Yo añadiría muy brevemente, pero pues creo que de alguna manera reiterativo con lo que ya ha dicho Diana, pero es que otra forma de posicionarse en otro lugar es desmarcarse de esa búsqueda de la felicidad y pensar más bien en la búsqueda de sentido. Si mi vida tiene sentido, eso le da sentido incluso a los momentos de infelicidad, mientras que si yo estoy buscando la felicidad permanente, lo único que tengo es razones para la infelicidad, que es algo que ya mencionó Diana, puesto que todo sube y baja y todo es impermanente, pues la búsqueda de la felicidad permanente es la fórmula de la infelicidad. Pero la búsqueda de sentido sí es algo que le permite a uno posicionarse distinto. Nosotros trabajamos mucho eso con los estudiantes cuando les preguntamos, digamos, como por la razón por la que han escogido una carrera o el tipo de sacrificios que están dispuestos a hacer para tener éxito en el trabajo, la visión que tienen ellos de qué es tener éxito en el trabajo y éxito en la vida. Y terminan haciendo las reflexiones en las que incluso se desmarcan de esos imaginarios de qué es tener éxito cuando uno sale de la universidad, a qué tipo de empresas que tienen que vincularse, cuál es el camino que tienen que hacer de la universidad al trabajo y terminan tomando decisiones, digamos, un poco que se salen de ese patrón cuando hacen ese tipo de reflexiones. Sin duda, Juni. Muchas gracias también. Yo quisiera simplemente recoger algunos puntos, no son todos, realmente hay muchos, muchos puntos muy interesantes, pero que tal vez nos dejan en punta también para las siguientes sesiones. Y quiero empezar con este que señalas y con uno que señaló Diana, uno que tiene que ver justamente con esta relación con el sentido, porque vamos a hablar también sobre esa relación y esa búsqueda del sentido justamente con uno de nuestros invitados de la próxima sesión, que es el profesor Efraín Martínez, que justamente ha abordado a un sobreviviente del holocausto, la obra de un sobreviviente del holocausto, que es Víctor Frank, que nos habla mucho de la búsqueda del sentido, pero que nos permite tal vez aprender también otros elementos y estar en diálogo con Jenny Sánchez, con otro concepto que recorre a veces la psicología con cierta comodidad, pero a veces como que se vuelve un conocimiento popular y el que no sabemos tanto de dónde viene y por qué hablamos de él, que es el concepto de resiliencia. Y de la misma manera con esta idea de ser benevolente con uno mismo, lo decía Diana, para lo cual vamos a tener también dos sesiones muy interesantes que van a ayudarnos también a pensar en esto. Uno es la importancia de lo que significa aprender del error con el profesor Santiago Maya y el profesor Enrique Chaux y también lo que significa tener una relación, si se quiere, más flexible con nosotros mismos, también hacer un poco más flexible con los estándares y las cosas que hacemos y que de alguna manera está en el escenario de nuestros comportamientos. A veces, frente a los que no podemos parar, ¿no? Frente a los que no podemos detener, como consumir algo o ver internet o trabajar, a veces que se vuelve casi como una adicción. Pero quiero añadir otros que recorrieron con mucho cuidado esta sesión y es la relación y la importancia que tiene el cuidado de sí como una perspectiva que se liga directamente con el cuidado del otro, que se liga también directamente el cuidado de sí con lo que significa vivir con conciencia y que se liga también con nuestro rol como ciudadanos y como sujetos políticos también como sujetos responsables ante el mundo y ante la sociedad. Por supuesto, soy completamente, es completamente evidente que no he podido recoger pues todos los temas que se han planteado porque son muchos más y creo que para eso queda la grabación de esta sesión, también para los quienes nos venían preguntando si quedaba grabada, en efecto va a quedar grabada en la web de la facultad, del departamento de psicología, en la página de Facebook de la facultad también, de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de los Andes y queremos, pues si les es posible, por supuesto ya hasta ahora y si eso no es tan inconveniente para algunos de ustedes, poder completar una breve encuesta que les acaba de poner Angélica allí sobre este espacio y este evento, que creo que lo puso Angélica, ¿cierto? No, 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 ¿quién lo puso? De la facultad. De la facultad, sí, de acuerdo, más del equipo de la facultad sobre cómo ha sido este espacio que es importante también para conocer sus opiniones. Y por supuesto pues lo que no puedo dejar de hacer es darles las gracias a ustedes dos por este espacio, a Ana Lucía, al departamento de psicología por esta propuesta que es tan interesante y que sin duda nos permite aprender mucho más de personas que como ustedes tienen tanto para compartirnos sobre estos temas. Quiero contarles que tuvimos alrededor de 250 participantes en la sesión de hoy, por lo menos por esta vía, y un grupo importante que no pude ver en Facebook, también que nos siguieron en el Facebook Live también de la facultad, así que les agradezco por la generosidad, por estas reflexiones, por la claridad también en sus presentaciones y sus explicaciones, que yo por lo menos me voy con muchos aprendizajes de este espacio y les agradezco mucho también por ello. Recuerden que nos vamos a encontrar el próximo miércoles, también a esta misma hora, en el mismo link, con nuestra próxima sesión que va a ser específicamente sobre lo que podemos aprender de las experiencias concentracionarias de sobrevivientes de esas experiencias, con Efraín Martínez y Jenny Sánchez, y también para quienes nos han reiterado la pregunta, sí, está disponible en la página de Facebook de la facultad, ahí es un espacio libre en el que todos pueden escuchar también esta sesión que queda grabada allí, y luego lo van a encontrar en la página de YouTube, si no estoy mal, si no me equivoco, y luego va a quedar en una página que vamos a estrenar muy pronto en toda nuestra facultad de ciencias sociales y del departamento de psicología, y van a encontrar también un espacio para consultar todas las sesiones, pero los invitamos a que las vean en vivo, porque pues también pueden preguntar. Y a que inviten a alguien más. Y por supuesto, sí, a que inviten a otras personas, y a que lo vean porque no en familia también. Muchísimas gracias. La programación ya está publicada, Juliana, también la pueden encontrar también en la página de Facebook. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, John. Gracias a ti, Pablo, gracias a todos. Nos acompañaron de muchísimos lugares, de Barranquilla, de Neiva, de Río Negro, Antioquia, de Sopó, de muchísimos lugares, y pues de Bogotá, de Casanare, de Cartagena. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que participaron desde tan diversas partes del país. Bienvenidos a las demás, y bienvenidas a las demás sesiones que en verdad están muy interesantes. De Manizales, de Boyacá, ¡ay, qué maravilla! Bueno, muchas gracias, y bueno, nos vemos entonces nuevamente el próximo miércoles, y pues hasta la próxima, y gracias por participar en este evento. Gracias, Angélica, también por todo este apoyo, y el equipo de comunicaciones también que nos apoyó tanto en la realización de este espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Chao. Chao.